Sí, chavales, no me pongo la camp Voy a seros sinceros Hace tiempo que quería deciros algo Mirad esto Hasta apagada la camp la tenía Gracias Sí, lo reconozco Soy Ampeter Cuando me quito la camp es porque no soy yo el que juega Sino que es simple Venga, simple You can say hi to my people Venga, ahora lo enseño, c***ones Es un secreto Pero quería que supiese, espera que me quito esto Claro, 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 si no lo ven Say hi, Saipol, say hi ¿Qué es lo que dice esto, tío? I'm here in the streaming of the real time I'm here in the streaming of the time The time is a very good player Always use code stacks in K-drop videos, K-drop Voy a hacer algo que no recomiendo hacer Y que yo no hago en mi p*** vida, pero lo vamos a hacer Por el content, porque why not, ¿vale? Voy a comer 50 Chavales En la p*** Hagáis lo que he hecho yo, ¿vale? Cuando vosotros veáis un gráfico así Nunca seáis los c***os que compran aquí, ¿vale? Ahora mismo os estoy haciendo yo Un tutorial de cómo ser gilip***as, ¿vale? Aquí no compréis nunca Ya lo compro yo El juego ha terminado Vemos algunos disparos Las balas pasan Solo unos centímetros de los jugadores Se pide una explosión Y es un éxito ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? Es un ganador Increíble Nuestro ganador recibe una c***o con skins increíbles de K-drop También tenemos algo especial para todos los espectadores Con el código de promoción anterior Tienes 50 centímetros para comentar Y un bono del 10% del depósito Tío, Alexby O sea, de verdad Yo no es por faltarte al respeto Pero... ¿Qué es esto? Seguí, seguí Hay que llegar a la puerta 100 Ya está Pero si vamos por la 8 Bueno, claro, bueno Pues tranquilo Pues con la calma, claro Bueno, ¿qué esperabas? ¿A qué hora hemos quedado para cena? Lo digo para ver si me va a dar tiempo Pero ¿cómo que 100 puertas? Otro CT Vale, te va Willy ¡A tu casa! Muévete, muévete Muévete, mira lo que te ponen en el chat Muévete ya, Willy Muévete ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Por la izquierda te va! ¡Willy, por la izquierda! ¡Oh! Con Héctor, uno y otro a la izquierda, CT Sí, a la izquierda Al Heruby se la hace de noche El Mickey vendiendo ¡Ai, ai, 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 ai! Se la hace, tío Es que somos malísimos ¡Tiempo, amigo! ¡¿Qué haces?! ¡Aaaaaaah! 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 ¡No me da falta! Quiere que me quede calvo ¿Por qué hace esto? ¿Por qué? Y se pone a cantar El hijo de puta Si ganamos esto, ¿estás en global? Claro Yo creo que sí No lo he visto en medio Hacemos Rambush y no hay nadie, eh Agáchate Dale Dale No será esta la ronda que ganemos ¿Cómo? ¡Uy! La verdad que no me gustaría Pero para absolutamente nada El Mickey subiese a global Las cosas como son Vería una gran injusticia Eso sucediese Willy, shift, shift No hace falta que te agaches Todo el rato, shift Bueno, Madurita está jugando La partida subida ¡Ojo al esquive! ¿Los tienes ahí, Willy? ¡Alevi! 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 ¡Te van a ir, Willy! ¡Dispara! ¡Dispara que te vas! ¡Echa el otro! ¡Te va! ¡Uy, detrás! ¡El pajarillo a tu izquierda! ¡Es yo que sé qué coño El pajarillo! ¡Alevi que me encuentran pajarillos en el aire! Bueno, espera, te voy a hacer el pique este Vete, pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ve! ¡Claro, claro! ¡Qué idea, no! ¡Vale, vale! ¡Para adentro, para adentro! ¡Para el otro lado, Andy! ¡Andy, vete, vete, vete! ¡Déjamela, Nades! ¡Déjamela, Nades! ¡Déjamela, Nades! ¡Déjamela, Nades aquí! ¡Vete, vete, vete! ¡Corriendo y parate! ¡Tres! ¡Silencio! ¡Caregadas, hostia! ¡Venga! ¡Tres! ¡Dos! No, si no entra nadie, tranquilo ¿Pero quién hace ruido por detrás? ¿Pero quién ha hecho ruido? ¡Ey! ¡Pero que están ahí, chicos! ¡Ey, están aquí! ¡Los abrimos ya! ¡Los abrimos ya! ¡Los abrimos ya! ¡Los abrimos ya! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rampa, rampa! ¡A su p*** casa! ¡Jungla! ¡A su p*** casa! ¡Rampa! ¡A matarlo! ¡No! ¡A por él, a por él, a por él, a por él, a por él! ¡A por él, a por él, a por él, a por él, a por él! ¿Pero este qué hace el p***? ¡A por él! ¡Se trata de matarlo! ¡No le da nadie, no le da nadie! ¡No le da nadie, tío! ¡P***! ¡Se ha quedado petrificado! ¡Pero qué araña! ¡Si a mí no me salen arañas! ¡Yo qué sé yo! ¡He abierto un cajón y mimi! ¡Que yo he abierto un millón de cajones! ¡Aaah! ¡La hostia! ¡C*** madre! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¡¿Qué es esto?! ¡Es el de fuego?! ¡¿Para niños de qué?! ¡A niños que lo han pasado ya muy mal! ¡Alesby! ¡Pero ayúdame! ¡Que rube, cabrón! ¡No me lo creo! ¡Es que Ali va a pagar! ¡Ahí va a pagar! ¡Ahí va a pagar! ¡P***! ¿Qué me da? ¿Qué me da a ti? No, pero tíraselo a él. A ti nada, a ti nada. ¿Tíraselo a tu hermano? ¿Qué tienes, envidia o qué? ¿Y me quedo yo sin nada? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿El streaming de Fran? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja! ¡Un momento! ¡Espera, espera, espera! ¡Ay! ¡Niquelao! ¡Me voy a mear! ¡Y voy a mear sentao! ¡Escúchame! ¡Estás muy bien! ¡Larga, larga! Y chita, 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 chita. ¡Muerto en la larga! ¡Pero no baitéis! ¡No baitéis con el arca! ¡En las altas para adelante! ¡Para adelante, Nubi! ¡Muerto! ¡No veo! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Nos abrimos dos! ¡Nos abrimos dos mil! Vale. O sea… Aquí atrás ahí acá. ¿Cómo os vais a abrir? ¡Silencio! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más, tete! Juega así, juega así. Sí, sí, sí. Estoy volviendo. Cabrón, no te hacía falta correr, eh, Miki. Se me acaban de abrir los ojos como si fuera una lechuza por la noche. Pero eso es lo que consume, cabrón. No he picado ni una, tío. ¡No he picado ni una, tío! Y backside, y backside. ¡Backside, sacado, le he dado! Pero… Oye… ¿No le he dado? ¿No le he dado? ¿No le he dado? Escuchadme. Estáis viendo mi título del streaming mío, ¿no? ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto mi título? Que pone arroba legionce, que podéis ir a su canal y si queréis seguirlo y cosas de esas. Es lo que hacen los amigos. ¿Veis? Es lo que hace, ¿no? Día 1, Squidcraft 2, sobreviviré. Y luego ya al final, en plan, como claro, como la mierda, ¿no? Antes de esto, jugamos CSGO con Paco. No pasa nada. Acostumbrados, amigos, pero siempre recordar. Aunque a la gente se les suba, vosotros siempre con los pies en la tierra, ¿vale? Con humildad, ¿eh? V1, V1. Cuarto V1. V1, V1. V1, V1, V1. V1, V1, V1. Lo de agacharse es para ir de wise, ¿no? Sí. Escucho pasos. ¡Ah! ¡Sua madre, hostia! ¡¿Qué es esto?! ¡Yo lo tengo encima! Para adentro, para adentro, ni idea o pit. Ojo pit, eh. ¿Cómo que ojo pit? ¿Pero limpiar pit? ¿Ojo pit, planto para pit? Pero ¿cómo que ojo pit, planto para pit? Aguanta, que llego tarde. Aguanta. que vienen que vienen qué hace que hace ya que disparabas por favor pedir tiempo pedir tiempo clip clip mirar el clip que alguien me explique qué hacía la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta a qué coño que hay que yo no veo cuidado corta sé que me va a salir no no yo te tengo están aguas pero si me estáis perdiendo aguas 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 sigue ni idea a mí a tu padre corta medio otro más window derecha muerto otro más corta cuidado el humo cuidado el humo me ha traído un jamón alerbi no lo he dicho en el stream no voy a decirlo porque yo soy un tío humilde alerbi sobre todo agradezco los buenos gestos de mis amigos me vino alerbi a casa el otro día con una guitarrica que digo pero bueno dónde vas con eso y dice te he traído un regalo por favor acepten me ha traído un 5 j a casa qué locura una paletilla pero bueno vamos a ver voy a me muero nos morimos todos venga una ayudita venga 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 campeón no puedo con todos AK47 no hablo como vosotros mira esto mira esto ahhh no puedo jugar así no puedo jugar así al ataque Miki te quiero escuchar quiero que sueltes la trompeta definitiva para atacarme dale eso es un globo cuando lo estiras el globo que se sale dicen que hay cuchillos eh hay que hacer una guerra eh que ha salido a la guerra que ha salido a la guerra una un cueva lo pillo eh mal molo no se quema loco no se quema Paxay muerto 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 buena vamos la 5 de vida 5 de vida pico lo han visto por desgracias si han visto aaa enmoqueando un poco Arriba, izquierda Y escaleras Uno por detrás